Voy a necesitar un poco la ayuda de los dedos. ¿Ahí dijo tú sí o no? ¿Sí? ¿Verdad mamá? Eso, eso es el hombre. No sé quién te dijo que eso iba a funcionar. Oye, quiero mi viejita, si el sol no me entiende. Entonces, ¿qué espera el negro? No cante más. Ya que me importa la salud de los chilenos. Si el viejo pachón ya no vio un campeón. C-H-I, Chile para la acción. Vamos a hacer una nueva revolución. C-H-I, Chile para la acción. 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 Esta es mi tema, no sé lo que tenemos Con aquellos que vienen a sembrar el arte Nos trago bien por el que nos va a atacar Tenemos el derecho a salir a buscar Matemos todos, uno, dos, dos más Matemos todos, uno, dos más Saber un par Matemos todos, uno, dos, dos más Matemos todos, uno, dos, dos más Matemos todos, uno, dos, dos más Matemos todos, uno, dos más Saber un par Matemos todos, uno, dos, dos más Matemos todos, uno, 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 dos más Más de monstruo, son de tu madre Más de monstruo, son de tu madre ¡Gracias!